Buenos días a todos, soy Pilar Fernández, directora del Colegio Juan de la Nuza, un colegio privado en Zaragoza, fundado en 1978 por un pequeño grupo apasionado de familias que en aquel entonces buscaban una alternativa a la educación que existía en España en aquel entonces, principalmente basada en valores democráticos, ubicado en un sitio cercano en el entorno natural, a la naturaleza y dando ya desde el 78 una importancia y una relevancia a los idiomas, a las lenguas extranjeras. El 13 de marzo nos llegó, bueno, como a todos los centros escolares en España, la notificación de que la actividad educativa pasaba a ser no presencial. Yo creo que todos sabemos que el modelo educativo en España gira en torno a la presencia del alumno en el aula, con lo cual dimos un salto abrupto a la educación online en cuestión de dos días. Luego están las familias, que también era otro reto, familias que se encuentran teletrabajando con los niños en casa, porque cuando se habla de que el teletrabajo es una modalidad, bueno, pues que todos tenemos que abrazar, no es la situación que tenemos ahora. Cuando un adulto teletrabaja, sus hijos están en el colegio, pero ahora no, ahora tus hijos están en casa y te encuentras que tienes que atender tu trabajo y dependiendo de la edad de tus niños tienes también que supervisarles o que incluso estar con ellos en la clase. Pero bueno, mi reconocimiento a las familias y al profesorado, porque para el profesorado también ha sido un reto. Reconocemos que para los más pequeños es prioritario y es primordial, creemos que son los más vulnerables en esta enseñanza online y para nosotros el que la enseñanza sea presencial es fundamental, sobre todo infantil y los más pequeños de primaria. De alguna manera el sector educativo necesitaba, claro, la pena es que nos ha venido así y que hay una tragedia sanitaria detrás. Pero yo creo que un toque de atención al ponernos al día en lo que llevamos anunciando y pidiendo formación en competencia digital, desde hace, nosotros empezamos con esta transición hace cuatro años. Entonces, al final los docentes yo creo que en general necesitaban esa llamada de atención. La pena es que ha venido de esta forma, de una forma trágica y bueno, y tan radical que nos hemos tenido que ver confinados en casa. La situación que estamos viviendo también invita mucho a ese trabajo social, de un poco ese espíritu de voluntariado que fomentamos mucho en el cole. En el cole tenemos unas prácticas propias que son de emprendeduría social, que le llamamos New Venture Today, que lo damos íntegramente en inglés y les pedimos a los alumnos que realicen un proyecto que tenga impacto en la sociedad. Claro, lo tienen que buscar. Ahora nos hemos visto con que el proyecto lo tenemos encima. Había tantos sectores que necesitaban ayuda, desde el sector sanitario, realización de mascarillas, la vecina de al lado, que a lo mejor es una persona viuda que necesita que le hagas la compra. Entonces, también les invitábamos a esa reflexión y a que nos contaran qué estaban haciendo en esta pandemia en su círculo cercano para ayudar a los demás. Una de las cosas que vamos a hacer es que cada curso desde primero de primaria tenga un tutor adicional, en vez de tener, como es un colegio de dos vías, hay dos tutores, todos los cursos van a tener tres tutores, desde primero hasta sexto. Y eso nos va a ayudar a dar una mejor atención al alumnado y a las familias. Y por otra parte está la digitalización. Hemos activado un plan de forma que el 100% del profesorado a 30 de junio estén funcionando todos con Google Classroom, independientemente de la etapa en la que estén. Muchos sectores han sufrido una revolución en los últimos 50 años y el sector educativo quizás sea el que menos haya evolucionado. Y nos está viniendo un poco todo de golpe, pero creo que ha venido para quedarse. El conocimiento está al alcance del ratón. Lo que les tenemos que enseñar es a saber elegir y a saber discernir sobre lo que leen. Y creo que los alumnos se van a ver inmersos en un proceso de aprender a aprender, que es lo que más les va a aportar de cara al futuro. Muchas veces en educación primamos mucho la evaluación y como padres también. Las notas, ¿verdad? Que es ese indicador. Pero no solamente la evaluación es importante. El aprendizaje real y el aprendizaje consolidado e interiorizado es lo que realmente luego nos abre puertas en el futuro.